Mira, yo voy a contar algo que no he dicho nunca públicamente. Yo las conozco a ellas, las conozco en el año 2003. En el 2003 yo trabajaba en la Universidad Diego Portales, estaba en la Facultad de Psicología. Se empezó a hacer muy popular un tipo que se llamaba Alejandro Ayun. Y nosotros hicimos una investigación con él, para ver si él realmente tenía poderes o era vidente. Ellas se enteran de esto y llegan a la facultad, junto con otro vidente que está en el programa de los psíquicos. Y ellos nos montan todo un tongo, si se quiere, toda una puesta en escena para convencernos a nosotros que ellas eran dignas de estudios científicos y para poder salir publicadas en el diario. En ese tiempo ellas no tenían publicidad. Habían estado relacionadas con el caso Matute. Y de mala manera. La presentación que ellas hicieron a los doctores que estaban ahí y al resto de los presentes, fue de una pobreza tal que nosotros les pidiéramos que se fueran. Entonces, en lo personal, lo que yo vi, me pareció más un acto burdo de aparecer con unos estertores y decir que veían algo, decían que había unas luces alrededor del laboratorio, cosa que en ningún caso era. Entonces a mí me preocupa, porque yo siento que estas personas buscan publicidad a partir de esto.